La propaganda manda cruel en el cartel y en el petiche de un alfiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú, vendiendo el último girón de juventud, cargándome otra vez la cruz Cruel en el cartel, te ríe corazón la reba le hace un rincón Ya da la noche a la cartel su piel de ojera ya moja la y su pincel ¿Qué hace con él la primavera? Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidrieta Lucha a tu lado para ti Por Dios Y te perdí Yo te vi un hogar Siempre fui pobre pero Yo te vi un hogar Se me gastaron las sonrisas de luchar Luchando para ti Sangrando para ti Y luego la verdad Que es restregarse con arena el paladar Y ahogarse sin poder gritar Yo te vi un hogar Fue culpa del amor Las ganas de balearse En un rincón Ya da la noche a la cancés Su piel de ojera Ya moja la y su pincel ¿Qué hace con él la primavera? Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de vidrieta Lucha a tu lado para ti Por Dios Y te perdí